¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Woooooh! ¡Ahhh! jajajajajaja ¡Woooooh! ¡Maravilloso! ¡Woooooh! ¡Oh! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Ahí se metió a Orlando! ¡Sí! ¡Ahí se metió a Orlando! ¡Oh! ¡Se pasó! ¡Oh, chupendo! ¡Super! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Ahí bueno! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos bien los dos! Los chicos, ¡pías para arriba! 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 Y, a ver el video Gracias.